¡Suscríbete! ¿Cómo son tus desayunos? Mira, para mí la mañana es un momento soñado en casa, porque Lolo va al colegio a la tarde, mi nene, entonces la mañana estamos juntos. Lo primero que voy a sacar a los perros, yo tengo tres perros, salen los dos porque la más viejita no sale, no quiere. Y llego y es mate. Claro, son buena cebadora, matera. Mira, yo soy una persona que toma el mate en todas las versiones que haya. Frío, lavado, con azúcar, con edulcorante, con miel. O sea, es un momento de compartir y aparte... Sí, y lo acepto como viene. Sin vueltas. Lo que celebro es cuando está calentito. Claro. Está bien caliente, ¿no? Y volviendo bailando, vos ganaste. Sí. O sea, ¿te lesionaste? Yo gané, yo lo que digo... La emoción, yo recuerdo la emoción de sus perros. La cosa es que con mi nene la vemos una vez por semana porque le encanta verse ahí el... Hay algo del triunfo. Claro, él era como el de Flor Peña, por él. Sí, sí, sí. Era chiquito. Chiquito, chiquito. Sí, tenía... Sí, estaba entrando al primario. Fue su primer grado. Mirá lo que fuese bailando. Yo estaba en... Mirá, yo vivía en el oeste, vivía en una casa, en una quinta vieja. Teníamos una huerta, nos cambió la vida totalmente al venir a la capital. La verdad fue bastante difícil. Y Lolo empezó su primer grado y yo estaba en pleno bailando. O sea, fue la mudanza el bailando Lolo en primer grado. Pero, yo digo, más que nada, no es que gané. Yo creo que fue maravilloso porque fue la primera vez que ganaba un sueño de animales. Claro. Y fue el único, creo que fue la única vez. Sí.